Hay mucha gente que no sabe cómo... Bueno, imaginate en todo el país cuánta gente conoce el cuadro que vos le donaste a Nacional sin saber que es tuyo, pero cuando ve el cuadro dice, ah, claro. ¿Ese tipo de fama que te dio el cuadro es algo que te alegra o decís, pero siempre por esto es que me conocen? Ah, no, me rescata. ¿Por qué si no? No, al revés, claro. El cuadro me encanta, yo también disfruto muchísimo cuando sale en un pase que hizo el cuadro y está el cuadro en el fondo, y si sale adelante, estoy diciendo que haya un pase porque hago una colección, los guardo, a quien sea, a Recoa, a Lo Cabré o a quien esté, y que esté atrás con el cuadro mío, me armo una... mi propia... como una historieta, ¿no? De que van apareciendo atrás del cuadro. No, al revés, me encanta que haya pasado eso y si pasaran otra cosa, mejor, ¿no? Claro. Ahora, contale a la gente cómo fue, digamos, el episodio. Vos tenías un íntimo amigo que falleció, Enrique Boituret, tu hijo, Nacho, el músico, el fanático de Nacional, te secuestraron al cuadro y lo llevaron, ¿no? ¿Cómo fue? Más o menos, entre los dos. Más que nada, era tal la cosa que... Lo hice el cuadro y Enrique, mi amigo Boituret, que además era el que nos venía a buscar para ir al estadio. Claro. Mientras vivió Enrique, no había partido que me perdiera y lo entusiasmaba a Nacho, que era chiquito, y le metió... le metió, lo envenenó con la... le inyectó el fanatismo. Nacho es re fanático. Sí. Y mis hijas también. Ah, sí, tus hijas también. Sí, totalmente. Iban todos. ¿Cuándo eran más chicos ahí? A la Colombia, sí. ¿Y qué vamos a hacer la que vive en Cadaques? ¿Sigue? Bueno, no, ahora... ahora no, ahora está. Fue un periodo. Claro. No, ahora tiene cerca de 30, así, y no va a ir a colgarte el alambrado. No, usted... No. Pero... Esperá, ¿cómo era que me habías dicho? Ah, no, que me estabas contando que Enrique y Nacho agarraron el cuadro y ¿qué dijeron? Sí. Ah, no, los dos se confabularon como para... no se confabularon. Sintieron que tenemos que llevárselo a Nacional y yo no me negué. Para nada. Y ahora está en el salón de la Comisión Directiva, en la sala Miguel Restucia, si no me equivoco. Sí, sí. Y otra vez le había hecho otro, uno que me pidieron que sea para Abreu. Sí. Y que a Nacho le tocaba, era chiquito, le tocaba dárselo en el medio de la cancha. Sí. Esa cuerda siempre. Y estaba... bueno, imagínate, un chiquilín fanático, metido, ir a la cancha, al medio de la cancha y entregarle, nada menos que a su ídolo... Qué barro. Y no fue... y no sé quién, yo sé quién, pero no voy a decir el nombre. Sí. Se lo sacó y se lo entregó a él. Nacho vive traumado hasta ahora, viste. ¿Un directivo? Bueno, uno que estaba ahí. Porque él era un niño. Claro. Hasta el cuadro era más grande que él. Pero él, loco, iba con el cuadro. Le quitó la ilusión a tu hijo. Hasta él lo sacó y sacaron, yo se lo iba a dar. Y varias otras veces hice cosas. Bueno, a ver, Abreulo Pintaz después cuando hizo aquel famoso penal de Picada, pero, por ejemplo, hay un cuadro tuyo que no es tan conocido en el que está de un lado nacional, del otro lado Peñarol y en el medio Dios. Pero Dios con la camiseta nacional. no puede ser objetivo que pasa que es la descripción de ese cuadro como la descripción del fútbol que yo jugaba porque arriba de una mesa que significa la tierra están los dos vestuarios pero no son los vestuarios del estadio son los vestuarios de cancha chica y los jueces también vestidos de negro con el pantalón por acá arriba como era en otro momento y los jugadores están por sacar la foto están los jugadores de Peñarol los jugadores de Peñarol, los jugadores nacionales acá y también se están tirando patadas por atrás de la foto es como una ahumarada y entonces después subís hacia arriba y ves las nubes porque hay que para meter un partido de fútbol hay que meter cielo ¿por qué? bueno, para mí es al aire libre no es el básquetbol no es un deporte cerrado es un deporte para mí al aire libre y eso tiene que quedar reflejado en el cuadro sí y sobre todo vos podés los recuerdos que tengo hay partidos nocturnos lo que quieras pero los clásicos son de día de tardecita son de tarde y la imagen del estadio es entre luz y sombra pero con luces sol y cielo entonces cuando llegué para arriba del cielo y como no está por acá anda Dios entonces lo hago de nacional es la única cosa porque si tenés Peñarol y nacional es neutral no dejo de poner al enemigo enemigón por jorobar pero porque si no, no existís en esto si no está con quien te confrontás no tiene sentido pero para dar una opinión que no queda neutral medio disimulado arriba Dios y tiene la camiseta de nacional ¿y qué te pasó cuando un alto directivo de Peñarol te pidió un cuadro para Peñarol? me dio pena no hacerlo porque estoy comprometido claro que lo hubiera hecho si no tuvieras el compromiso porque yo salgo poco ¿sabes? pero a veces que salgo me encuentro con un amigo y enviado un cuadro mío y me dice vos Nacho pusiste un amarillo ¡ah! pero este es el colmo bueno son como las derivaciones del cuadro que está nacional y por supuesto Nacho vos sos de nacional me compromete claro y yo me dejo comprometer y en ese compromiso soy capaz de bueno por ese compromiso de dejar de hacer ese cuadro que de verdad me hubiera gustado hacerlo porque de la forma que me lo pidieron y bueno y bueno me hubiera gustado sí complacerlo pero ¿te diste cuenta de que no puede? si me dijera si él me dijera no lo voy a mostrar sí para tu casa ah si es en tu casa sí yo te lo muestro de hecho he pintado cosas con Peñarol pero siempre siempre las salieron del país está muy bien no lo voy a decir no lo voy a decir no lo voy a decir